Otro de los temas que tenemos establecidos que hemos coordinado para la tarde de hoy es poder conversar y lo decíamos con un entrenador del fútbol argentino que dirigió primera división hasta hace poco tiempo será un gusto poder saludar a Néstor Apuso, ex técnico entre otros de Huracán para analizar esta presentación del seleccionado argentino, del seleccionado de todos Néstor Antonio Camacho junto con Cristian Cola desde Radio Estilo Carlos Pellegrini le mandamos un abrazo Néstor Hola, ¿qué tal? Antonio, ¿cómo va? Saludos ahí a los muchachos Bueno, por estos días sin trabajo pero la espera de que pueda aparecer algo, ¿verdad? Sí, estamos cerca de algunos ofrecimientos del exterior y ahora casi volvió a parar el fútbol sino estábamos también cerca, estuvimos cerca de la Perú estamos esperando que se dé la posibilidad en todos sentidos que sea algo serio en lo futbolístico, en lo que me interesa más el proyecto futbolístico y después seguramente lo económico lo vamos a arreglar pero esperando que sea algo serio no apurándome, son muchos años de carrera y no quiero volverme loco tampoco Néstor, hablar de proyectos en el fútbol argentino cuanto menos es dificultoso, digo, porque se borra muy rápidamente con el codo lo que de pronto se escribe con la mano, ¿no? Seguro, seguro, sobre todo en Primera División En Inferiores yo pude llevarlo a cabo, ¿no? En la canta, en realidad, solo entré primero como futbolista, que no tuve que ir por la partida y la guerra pero después, como técnico, estuve muchos años la última vez fue desde el año 2011 hasta hace pocos meses así que pude llevar a cabo los nueve años de los tres divisiones inferiores, ¿no? Lo que yo siempre digo que es un proyecto integral los tres años de infantiles más los seis años de juveniles obviamente que se cortó en cuatro o cinco oportunidades que tuve que estar como interino y uno de los años, estuve todo el año en Primera que fue donde se lograron los dos campeonatos y el ascenso el ingreso a las copas, ¿no? Claro. Pero la verdad que yo tuve la posibilidad de tener esos nueve años que cualquier coordinador quisiera tenerlos, ¿no? Porque hoy está a la vista, por ejemplo, Norval Tobiasco que es pretendido por varios clubes Lucas Meroja, varios chicos que están jugando en Primera como Gese, como Cordero bueno, Jorge Núñez, Oro varios, varios chicos que han pasado por uno y por la gente que estuvo trabajando con uno y hoy forman parte de la Primera la Quero Mesa varios, varios chicos, ¿no? Así que, de nada, y antes y antes fueron los Romero Gamarra los Gonzalo Martínez los Cristian Espinosa varios, varios futbolistas que gracias a Dios fueron saliendo en tantos años Claro. Néstor, el trabajo que vienen haciendo de manera coordinada con Pedro Navarrete con la gente de equipo con la gente de Scouting Equipo digo, ¿está relacionado con un trabajo, digo de Primera División de Categorías Mayores o un proyecto integral que abarque ser coordinador en general ya sea en Argentina o en el exterior? No, sí Pedro, a mí, yo lo conozco hace muchísimos años y mi idea es tratar de demostrar en Primera División que todo lo que sucedió con uno no fue casualidad y vamos primero a apostar a lo que fue el fútbol profesional la idea es esa y bueno, nada yo la verdad que le agradezco mucho a Pedro que siempre me quiera dar una mano y bueno, ojalá que si pueda salir algo de del lado de Pedro que juntos podamos hacer el camino al andarlo tengo a él y tengo también a Silvio que me ayuda un montón y gente amiga gente que realmente uno uno los aprecia mucho y sabe la capacidad que tienen como profesionales como para conseguir un buen tribulo y buen trabajo Néstor Buenas noches buenas tardes para usted gracias por el tiempo la predisposición te presentaba Antonio para hablar un poquito de la selección obviamente me imagino que viste el partido como lo viste que encontraste en algunos jugadores que debutaron si lo podemos decir así en la selección mayor que viste en esos 90 minutos en este empate contra el Chile lo que vi veo lo que veo siempre mientras Argentina tiene la pelota no tiene ningún problema pero cuando no tiene la pelota no tiene equilibrio en la mitad de la cancha porque no tiene un 5 o bien tapón de marca claro le falta el 5 cuando lo viste en paredes no tiene un buen partido y se le complica yo creo que ayer Diego no tuvo un buen partido ni después y entonces cuando pierden la órbita a partir de la espalda del 5 te llegan fácil a la época era Chile pero te llegan a un equipo europeo y así era todo en grave problema esta es la realidad después cuando tiene la pelota podés esperar cualquier cosa tenés a Messi a Lautaro a Di María todos juegan bien entra Correa juegan bien a ver en mitad de la cancha para adelante Argentina tiene un mano a mano que desequilibra sobre todo con Leo porque Leo no solo desequilibrio en el mano a mano sino que cada vez está mejor con lo que es pelota parada esta es la realidad pero después cosas positivas al Cuti Romero que yo lo conozco del grano siempre tuvo unas condiciones enormes a pesar que se fue muy joven para mí fue la figura del equipo ayer creo que Argentina en contra de Cuti Romero un jugador parecido a lo que era Cáceres o Baray hacía rato que no encontraba un central así Argentina y ayer encontró con Cuti Romero ojalá que repita la actuación de ayer pero creo que Argentina tiene que generar más sociedades y tiene que empezar a romper más por afuera también en el en el dos contra uno ayer por ejemplo Foy no siente la posición y y no pasaba como tiene que pasar un lateral entonces por momentos se convertía en una línea de tres y y Foy cerraba y batalla Fico para adelante pero no había sociedad porque no tuvo un buen partido ni Di María ni Ocampo hay un montón de cosas para corregir hay cosas positivas cosas negativas creo que está en formación en la formación está bien lo que está haciendo el técnico porque realmente había que empezar a armar algo nuevo ¿no? y bueno fijate que terminó ayer con un montón de muchachos que debutaron también así que 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 nada Néstor por momento por momento el seleccionado repite aquella cuestión que en tantas oportunidades le vimos de ser demasiado previsible dependemos en demasiado digo de la inventiva de Diego de cómo puede romper Diego en uno contra uno porque hasta los tres cuartos de cancha llegamos bien mucho toqueteo mucha posesión de balón con respecto a cualquier rival pero a partir de ahí nos comienzan los problemas de Leo decís vos de Mes sí y sí siempre termina dependiendo de Leo y de Leo cada vez hay que depender menos porque cada vez está más grande y por más que desequilibre la realidad es que lo tenemos que rodear uno tiene que hacer una selección para rodearlo bien a él y para que no siempre sea el que nos sale yo creo que ese es el trabajo que tiene el escalón de tratar de encontrar en un palacio en un lochelso en un en algún jugador de esa característica para que se arme sociedades con con Leo esta es la realidad Argentina necesita sociedad yo creo que paré de después sacar el jugo jugando como segundo 5 no como primer 5 yo a Leo lo conozco chiquito siempre fue enganche iba a ser el sucesor de Riquelme en Boca y hoy yo veo que de 5 juega bien pero cuando tenemos la pelota porque te la da toda redonda pero después la marca se tira mucho al piso cuando los números 5 que son bien números 5 es muy raro que se tiren al piso y nada capaz que Argentina encontrando un buen 5 ahí paredes puede ser una opción importante para jugar al lado de Leo un poquito más adelantado un 5 un 5 estilo escasiva podemos decir bien que a lo mejor claro el corcho Rodríguez el corchito Rodríguez para mi hijo es un fenómeno si si es muy buen jugador pero bueno nada el técnico sabrá viste él lleva al otro Rodríguez a Guido a ver cada uno sabe por qué se va a dar al jugador por ejemplo qué le vas a decir al técnico si quién imaginaba que iba a llevar al Kuti Romero y que el Kuti le funcionara como le funcionó o o en el partido anterior de eliminatoria llevaba a Nico González que la rompió esto es la realidad son jugadores que realmente hoy hay que decir que es Caloni moverse mueve y mira todo claro Néstor y qué opinión tiene con respecto a que se pueda hacer o no que se pueda disputar o no en esta en esta situación sanitaria digo que que se tenga que ir a Brasil a disputar la Copa no es una cosa loca otra vez Brasil yo honestamente no lo puedo creer pero bueno hay muchos intereses en juego y la Copa seguramente se va a disputar porque vos sabés cómo es esto yo creo que hoy si te dirás por lo que pasa con la pandemia el fútbol hace rato y tendría que estar parado pero bueno sabemos cómo es esto y sabemos que Bolsonaro siempre hizo lo mismo nunca le dio mucha importancia a la pandemia claro Néstor ojalá se pueda dar esto de conseguir digo darle desarrollo a esta actividad profesional a poder repetir lo de huracán en definitiva estamos hablando con alguien que le ganó a Rusia y que le ganó a Gallardo con un técnico que se dio el gusto Sí la verdad que son cosas que no te lo olvidas más soy un eterno agradecido a la gente que estuvo al lado mío que me ayudó a los futbolistas en hablar yo siempre digo que fueron ellos uno los pudo ayudar y los pudo guiar yo me sentí mucho más parte de la segunda conquista que de la primera porque la primera hasta cuarto en la final estuvo Budelka a mí me tocó semifinal y final y la verdad que en la semifinal era el mejor partido de la Copa Argentina contra Rafaela no sé si ustedes se acuerdan el día del 2 a 0 y después tuvimos tuvimos la final con Rosario y la ganamos después de 41 años nos llevó a eso a Copa a la repensación Copa Libertadores donde no es como ahora que entrás directo tuvimos fila de alianza ganamos 4 a 0 en Perú y pudimos entrar después de 41 años en Copa Libertadores y después de los 4 meses increíblemente jugar la Supercopa y ganar la carrera de Gallardo entonces uno que jugó cuatro finales y ganó las cuatro porque también ascendimos ganándole el desempate Atlético Tucumán 4 a 1 se siente como que Dios me quitó por el lado del futbolista donde parecía que iba a tener muchos años jugando en primera división y por distintos motivos la guerra una hepatitis no se me dio pero después Dios que ve todo me dio esa mano mágica y grande para que sea parte de todos estos éxitos que la grande puede conectar claro Néstor la última pregunta está constituido el cuerpo técnico digo cuando aparezca esta oportunidad porque en algún momento dio la sensación sabemos de que estuvo cerca de Perú en algún momento se manejó la posibilidad de Chilo se está manejando la posibilidad de alguna oferta de Chile el cuerpo técnico hasta el año pasado su cuerpo técnico era con los mellizos Braiem ¿no? no con Rodo Braiem Rodo Rodo el 4 que fue técnico campeón con la reserva de Lanús ajá el hijo de Miguel el hijo de Miguel sí sí lo tuve en Huracán unos cuantos años y fue técnico el último ahora de la reserva de Huracán hasta estuvo Alejandro Néstor el presidente y el Bo Chalope que estuvo 15 años con Miguel Ángel el Dici claro ese es mi cuerpo técnico pero bueno obviamente que cada vez se achican más los tiempos y si ahora sale algo que no podamos ir los cuatro porque cada vez los clubes achican más todos en Sudamérica y siempre te quieren dejar un profe te quieren dejar un segundo estudiante esta vez vamos a evaluar a ver si 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 no queda otra vamos a tener que ir con menos gente pero la idea es que siempre estemos los cuatro juntos exacto Néstor le mandamos un abrazo le agradecemos muchísimo el tiempo tengo saludos de parte de Pedro Navarrete para ustedes un abrazo una persona que yo aprecio mucho una persona de bien y ojalá en el fútbol toda la gente que se maneje se maneje como Pedro le haría bien al fútbol argentino así que un abrazo grande para todos ustedes y lo mejor y que tengan un gran fin de semana un abrazo un abrazo un abrazo